Bienvenido a mi canal Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Mirad, hoy tengo aquí un montón de botes de plastilina Play Doh Mirad, vamos a hacer cosas súper chulas con esta plastilina Por ejemplo... ¡Uy! ¿Pero qué ha pasado? ¡Si está vacío! A ver este... ¡Mirad! ¡También está vacío! Y este, y este... ¡Pero si están todos vacíos! Clover, Mia, Whatnot ¡Uy! ¿Pero qué es esa voz? ¿Quién está hablando? ¿Pero qué cosas más raras nos están pasando hoy en este canal? Clover, Mia, Whatnot ¿Dónde estáis amiguitos? Anda, mirad, mirad chicos ¡Si es la princesa Sofía! ¡Uy! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Cuántas niñas veo por aquí! ¡Ay, qué bien! Porque quizás podríais ayudarme ¿Pero qué te ha pasado, princesa Sofía? ¿A quién estás buscando? Pues estoy buscando a mis amiguitos, mis animales ¿Estás buscando a tus amiguitos, princesa Sofía? Sí, al conejito Clover Al pajarito Mia Y a la ardilla Whatnot Es que no los encuentro en ningún sitio Pues a nosotros nos ha pasado algo muy extraño también ¿Ah sí? ¿Qué os ha pasado? Pues mira, iba a hacer un vídeo de plastilina Play Doh para nuestros amiguitos Y resulta que tenemos todos los botes vacíos ¡Ay! ¡Ya sé qué puede haber pasado! ¡Ah sí, Sofía! ¿Qué ha pasado? ¡Ha sido el mago Cedric! Seguro que ha sido cosa suya para jugar ¿Y qué puede haber hecho? Pues no sé Pero voy a pedir a mi amuleto de Avalor que nos ayude Amuleto, amuleto Ayúdame a encontrar a mis amiguitos Y que sorpresas divertidas tenga su plastilina ¡Anda! ¡Mirad amiguitos! ¡Nos ha aparecido toda la plastilina! ¡Qué bien amiguitos! Vosotros ya tenéis la plastilina para jugar Ahora faltaría encontrar a mis amigos Pues fíjate princesa Sofía Que se me ocurre que esto es muy extraño ¿Qué quieres decir? Pues que esta plastilina ha venido en forma de huevos Creo que hay algo escondido por aquí ¿Quieres decir que mis amiguitos estarán escondidos aquí dentro? Pues puede que sí, Sofía Y por eso, ahora mismo vamos a ayudarte a descubrirlo ¿Qué te parece? ¡Ay sí, qué bien! ¡Muchas gracias! Pues vamos a abrir estos huevos sorpresa de plastilina Play Doh Para ayudar a nuestra amiga la princesa Sofía A encontrar a sus amiguitos Venga, empezamos ¡Oh! ¡Mirad qué gatito! ¿Es este uno de los amigos de Sofía? ¡Ay, qué gatito tan mono! Pero resulta que él no es ninguno de los amigos que estoy buscando Bueno, pues vamos a abrir otro huevo, Sofía Vale Vamos a ver En este huevo de plastilina Play Doh De color azul ¡Mirad! ¡Es un Tsum Tsum! ¡Oh! A ese mago Cedric le gusta mucho jugar Mirad Este es Woody de Toy Story En forma de mini Tsum Tsum Y creo que este tampoco es uno de los amigos de la princesa Sofía ¿Verdad? Pues no, no es de los amiguitos que estoy buscando Pero es muy chulo ¿Sí, verdad? Pues seguimos Otro huevito de Play Doh De color azul A ver, a ver ¡Oh! Creo que aquí hemos encontrado algo Mirad amigos Este es Clover El mejor amigo de princesa Sofía Él es un conejito muy especial ¡Ay Clover! ¡Qué bien! ¡Por fin te he encontrado! ¡Qué bien princesa Sofía! ¡Has encontrado a uno de tus amiguitos! ¡Sí! Pero todavía nos faltan Mia Y What Not ¿Es verdad? Pues venga Vamos a seguir buscándoles A ver si vamos ahora a probar Uno de estos que veo más grandes Mirad Este es un huevo muy grande Quizás aquí hay alguno de tus amiguitos Princesa Sofía A ver, a ver ¡Uy! ¡Mira! Un huevo dentro de otro huevo Y este es The Frozen Creo que Elsa no es uno de los amigos Que está buscando Sofía Pero vamos a ver ¿Qué se esconde aquí dentro? ¿Qué se esconde aquí dentro? ¿Qué se esconde aquí dentro? Mirad ¡Qué preciosa minifigura de Elsa! Con el vestido de la coronación Está preciosa Pero no es uno de los amiguitos Que estoy buscando Aunque es preciosa ¿Sí verdad? Venga Pues seguimos buscando Princesa Sofía ¡Vamos allá! Vamos a ver A ver A ver El color morado A ver si hay suerte Y podemos ayudar a la princesa Sofía ¿Qué es esto? Mirad Es un bebé Es un bebé disfrazado de león ¡Qué mono! ¿Es este uno de tus amiguitos Princesa Sofía? No Este no es Pero es buenísimo Me encanta ¿Sí verdad? Pues seguimos buscando Vamos allá Elijo ahora El color Morado A ver este morado ¿Qué nos trae? Esto es otro Zoom Zoom Mirad Este es el cangrejo Sebastián De la sirenita O ajo el mar O ajo el mar Ey Pero no es uno de los amiguitos De Sofía ¿Verdad Sofía? No Este tampoco Pues seguimos buscando Vamos a por el Color rosa A ver ¿Qué se esconde aquí? Uy Nada Ay Si ya veo algo Ay Mirad Se ha caído Es este pajarito tan bonito Uno de los amigos De la princesa Sofía Si Este si Es mía Uy Que bien Mi amigo mía Por fin Y ahora solo nos faltará Encontrar a What Not Es verdad Princesa Sofía Ya casi casi Estamos muy cerca Si Que bien La princesa Sofía Ya se ha reunido Con dos De sus tres amiguitos Nos faltará Encontrarlo En uno de estos Cinco huevos Que nos quedan Por abrir Vamos allá El amarillo A ver Que trae El color Amarillo A ver A ver A ver Es otro bebé Mirad Que precioso Mini bebé Disbrazado de animalito Ay Son buenísimos Lo que pasa Que no es What Not Porque What Not Es una ardilla Es verdad Es verdad Princesa Sofía Pues seguiremos buscando Venga vamos allá En busca De la ardilla What Not Donde estará Estará en este huevo Tan grande A ver A ver Otro huevo Sorpresa De chocolate De Frozen Es una lástima Porque no es What Not Pero me encantan Estos huevitos Sorpresa Así que vamos a abrirlo Para saber Que esconde aquí dentro ¡Wow! Es un troll Súper simpáticos Los trolls De Frozen ¿Verdad? Son la familia De Kristoff Pero No es uno De los amiguitos De Sofía Así que Vamos a seguir buscando Ya solo nos quedan Tres Uno marrón Uno blanco Y uno verde Voy a abrir El de color marrón A ver Si está aquí La ardilla No está aquí Pero bueno Qué cositas Mirad Nos ha salido Una gatita Preciosa De color blanco Me encantan Estos gatitos Lo que pasa Que tengo ganas De encontrar A What Not Y no sé Dónde estará No te preocupes Princesa Sofía Seguro que está En uno de estos Dos huevitos Que nos quedan Pues vamos allá Ya solo nos queda Uno verde Y uno blanco ¿En cuál creéis Que puede estar La ardilla What Not De Princesa Sofía? ¿Estará aquí O estará aquí? No sé No sé Voy a abrir El blanco A ver A ver Ay Aquí no está Pero tenemos Un Tsum Tsum De Tigger El amiguito De Winnie the Pooh Nos encantan Los Tsum Tsum Y ahora Princesita Sofía No te preocupes Porque seguro 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 Que en este huevo Está La ardilla What Not Ya verás ¿Y quién es esta? ¡Ay sí! ¡Por fin! ¡Los he encontrado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Por fin los hemos encontrado A todos! Pues bueno Por fin hemos encontrado A los amiguitos De la princesa Sofía Que son El conejo Clover El pajarito Mía Y la ardilla What Not Pero para encontrarles A los tres Hemos descubierto Todas estas sorpresitas ¿Cuál os ha gustado más? Los huevitos de Frozen Los gatos Los Tsum Tsum O los bebés Deja un comentario Aquí debajo Para saber Cuál ha sido Tu sorpresa favorita De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Esta aventura Que hemos vivido Con princesa Sofía Y esas sorpresas De plastilina Play Doh Si te ha gustado este vídeo Y te gustaría ver más Como este Dale un like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Para no perderte Cada día Nuestros nuevos vídeos De juguetes Nos vemos muy prontito Mañana en el siguiente vídeo Un besito Adiós Adiós Suscríbete a este canal Las sorpresas más divertidas De toda la red